Estoy escuchando aviones, oigo disparos cada 5 o 10 minutos. El ruido de los combates no tiene fin. Ya han pasado varios días desde que comenzaron los bombardeos intensos donde yo estoy. Las fuerzas de Ucrania y Rusia están combatiendo, así que no es posible salir de casa. Este es mi quinto día de encierro. He visto con mis propios ojos a gente muerta en las calles. Cerca de mi casa hay una tienda. Yo estaba al lado cuando fui alcanzada por una granada. Fui a ver lo que había sucedido y vi cuatro cadáveres. Parecían haber sido abatidos por la metralla. Sus cuerpos no fueron recogidos hasta dos días más tarde. Tres o cuatro días después de que comenzara la guerra, la gente empezó a quedarse sin comida. Las tiendas estaban cerradas y la gente empezó a saquear las que habían sufrido daños por las bombas, en busca de alimentos. Tres o cuatro días más tarde, la gente estaba tan hambrienta que empezó también a asaltar las tiendas que permanecían intactas. Nuestra ciudad ha desaparecido, ha dejado de existir, está devastada. Las tiendas han sido destrozadas por gente hambrienta y nuestros edificios han sido pulverizados. Mis amigos se dieron una vuelta y vieron cinco edificios, de los que solo queda el sótano. Con el tiempo, te vas acostumbrando a las explosiones. Dejas de tener miedo. Cuando explota algo cerca, ya no corro asustado hacia el sótano. Se normaliza. Lo que me estresa es no tener internet porque no puedo contactar con mis parientes o mi novia, quien está tratando de llegar a Alemania. Lo único que pienso es en cuándo podré salir de aquí y verla. Las explosiones y los disparos ya no me asustan tanto como perder el contacto con la gente a la que quiero. Para mí no es tan peligrosa estos disparos y los disparos a las que ya he acostumbrado, como lo que puedo arruinar su relación con mis amigos y mis amigos.